Hola, ¿cómo estás mi amor? Te juro que este encuentro no me lo inspiraba Háblame qué viento te alcanzó O si fue el pasado que no lo olvidaba Qué bueno porque ya estás vivo aquí Y no sabes qué alegría me da verlo O dime si ya lo besaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo he sufrido ausente a mucho más No sabes cuánto me dolió, no perderé Cuéntame, si te vas a quedar mi amor Que te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Y cuéntame, dime qué no tiraste mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Qué bueno porque ya estás de nuevo aquí Y no sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo besaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo he sufrido ausente a mucho más Yo he sufrido ausente a mucho más Yo he sufrido ausente a mucho más Y cuéntame, si te vas a quedar mi amor Que te vas a quedar mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Y cuéntame, dime qué no tiraste mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Con fe y devoción a San Pedro de Pascua Solata 2024 ¡Los aplausos! Compadres y comadres, tengan ustedes muy buenas tardes Y con todo cariño, como siempre, para los presentes 2024 Genado Paucara, comadres Lucy Laura de Paucara Desde la ciudad de La Paz Aquí está en Zorata ¡Miguel! ¡Miguel Orías! ¡Y los ilegales! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está mi gente líder de la provincia de Arengaja? ¡Arriba, arriba! ¡La gente líder de Zorata! ¡Vamos a compartirlo con todos ustedes! ¡Vamos! 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 Y arriba, arriba Déjeme solo, váyanse ya No tendría mi soledad Déjeme solo, quiero aceptar Será sola, mi realidad Y ya se fue, luego de mi Y ya se fue, que quiero morir Y ya se fue, con otro amor Y que llore, y su desamor Y los aplausos, los aplausos fuerte Un saludo muy especial para Ricardo Paucara Para Ricardo Paucara Gran cariño e hijos, por supuesto Señor Víctor Flores e hijos Samuel Paucara e hijos Ahí está Samuelito, ahí está Genaro Paucara, Luz y Laura De parte de la familia Paucara Un cariño grande para todos ustedes Más canciones, más éxitos Suena el Ixse, así ¡Vale! ¡Vale! ¡Ritmo! ¡Ilecate! ¡Gol! Para ti, para ti, para ti, para ti Oye, mujer Oye, mujer ¿Dónde está mi compadre Ricardo Paucara? ¡Gol! 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 Oye, mujer Y lo que has provocado en mí Y donde es tu explicación Me hondo la emoción ¿Qué sucede? ¡Gol! ¡Gol! Como decir Lo que yo haría por ti Que yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Y con mi cara tendré mis brazos Y ya Yo solo quiero darte Yπου! ¡Gol! Un amarte, mujer ¡Arriba! ¡Hey! 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 Que no digas, y los ilegales Y esto es la electrocubia De Estela Paz Bolivia Y que no digas, para ti, para ti, para ti Hoy he bogeado Y yo me he enamorado de ti Y puedo ver la mía Y un pítalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Y tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Y yo te amo Oye mujer Solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Y no picarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Y no picarte entre mis brazos Y ya Y ya Llamar Llamarte mujer Mujer por siempre La creación más bonita de Dios Para ti, para ti, para ti Y los aplausos, los aplausos de todos los varones Para las mujeres Fuertes los aplausos ¿Quién está bailando con la mujer más hermosa? Levánteme la mano arriba ¿Será que le puede regalar un besito? Un besito, un besito Regálele un besito a la mujer más hermosa A la mujer más hermosa Regálele Ahí está, muy bien Seguimos bailando Seguimos gozando con todos ustedes Y con toda la gente linda que está con nosotros Saludos para la familia Paucara ¿Dónde está la familia Paucara? La familia Laura Saludos para todos ustedes Con mil emoción A San Pedro de Pascua Aquí en Solata Más canciones, más éxitos Vamos a compartir con todos ustedes En esta tarde Suena y dice así ¡Ale! Y arriba, arriba, arriba Los más enamorados ¿Dónde están los debatos de San Pedro de Pascua? Arriba, arriba los debatos Vamos a que te arrise Amor, me hace sufrir Estar sin ti Ya no sé vivir Quiero gritar Decir perdón Y para que un día Vuelvas a mí Amor, quiero volver Amor, quiero volver Amor, quiero volver No puedo más Vivir sin ti Y la soledad Me va a matar Que tonto Que tonto voy Dejarte Y yo sin tu amor No soy feliz Arriba, arriba los debatos de San Pedro de Pascua ¿Dónde están mi comadito? Ricardo, Ricardo Música Sin ti Y yo lastimé Tu corazón Sin razón Y yo nací por el cielo Tu sentimiento Lo valore 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 Lo presento aquí en mi mente, aquí en mi mente. Bonito, no te extraño. No vuelves. Señoras y señores, lo más muero, lo más muero, Señoras y señores. ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada valió esconder tu retrato. Saber dónde estás y no poder llamarte. Me casas a la vida y me en el aire. Ni quiero salir como un loco a buscarte. Pero aún tengo rabia, ni me quedo a esperarte. Yo quiero saber si al final te das cuenta que como yo nadie puede amarte. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Paso los días haciendo esas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza. De que vuelvas otra vez. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Moleo. Fue es mi cuerpo. Mi casa no tengo pasiones. Y aunque pretenda ocultar y que te llevo presente. Aquí en mi mente. Aquí en mi mente. Y los abrazos, los abrazos Señoras y señores, los más nuevecitos de Vigalorías y los ilegales en el 2024 Dos cortes tenemos para todos, ustedes y para toda la gente linda Más adelante vamos a escuchar la otra provincia Para toda mi gente linda de la provincia de Arecaja La gente linda de Sorata Con buena emoción a San Pedro de Pascua Este ramillete de canciones suena y dice así Ayer me dijeron Que de vez en cuando Pregúntase por mí Señoras y señores Aquí está un éxito Una melodía Disco de oro en el 94 Vamos a bailar y cantar ustedes Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntase por mí A mí me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, 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 tanto amor Y solo te quedabas El hablar de mí El hablar se puede He, 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 he Mira no hay ni nada, apelita de cosas que me hablan de ti Yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubiera hecho antes de morir, si lo hubiera hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te quedaba el hablar de mí Demi 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 Smile, Salata ¡Salud, salud! Familia en Mojara, con cariño Felicidades, felicidades, gente linda ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? ¿QUE newspapersяют saltos por ahí, salud, salud Daría un cariño muy especial para todos ustedes, la gente que está disfrutando la rica cervecita, felicidades Y los que están con el whiskycito también Felicidades, felicidades Un cariño grande para ustedes Más canciones, más éxitos Vamos a compartir con toda la gente linda Como siempre con fe y devoción A San Pedro de Pascua en Zorata 2024 Aquí están los éxitos y las canciones de Miguel, Miguel Urias y los Inegares Vamos arriba, familia Flores con cariño Arriba, 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 arriba Señoras y señores En Zorata Aquí están las canciones Los éxitos De Miguel Urias Y los Inegares Y la gente más alegre Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón y para olvidarte He buscado una razón y para olvidarte Y no puedo Siento que de pronto Y antes de que me hay dos bellos montos ¿Qué me dicen? Y me hacen llorar Y sentir en mi soledad Que no bajo nada Para olvidarte Martín, 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 Martín y Martín Es comenzos triples montos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¿Qué has hecho de mí? No puedo, no puedo vivir sin ti ¿Dónde está la gente libre? La provincia de Alistiaje Y unas palmas arriba, hey, hey Y unos brazos arriba, hey, hey Y unas palmas arriba, hey, hey Que no lo con cara, luz y laura Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón y por olvidarte He buscado una razón y por odiar de Y no puedo Que de pronto ni me llevan tus bellos fotos Yo sé llorar y sentir en mi soledad Que no valgo nada Yo sé llorar y sentir en mi soledad Yo sé llorar y sentir en mi soledad Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Arriba Y arriba, arriba, arriba Sí ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los prestes? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Compadre Genaro! ¡Compadre Lucy! ¡Sí! ¡Que viva los prestes en Soraya! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde están mis queridos prestes? ¿Dónde están mis queridos prestes? Que se vengan acá arriba ¿Dónde están mis compadre Genarito? ¡Compadre Lucy! ¡Vengan hacia el escenario! Me han dicho por ahí que quieren subir A sacarse unos botitos con Miguel Venga, compadito, venga, compadito No se preocupe Ahí está mi compadre Genaro Mi compadre Lucy Y para toda la gente linda Que está compartiendo con nosotros ¿Dónde está la gente linda de Soraya? ¡San Pedro! ¡Arriba, arriba los devotos! ¿Dónde están los devotos de San Pedro de Pascua? Ahí está, ahí está Para todos ustedes Más canciones, más escritos Vamos a compartir con toda la gente linda Con fe y devoción A San Pedro de Pascua Son y dice ¡Así! Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando Y dónde te has ido Cariñito mío ¡Arriba! Ey, 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 ey Uy, qué rico Y esto suena así Ey, 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 ey Señoras y señores con nosotros Al no ArribaURADO Nuestro Y las palmas Y yo soy un bello Y si es como un bello Y la reino Y yo soy Ambros Y yo soy el bello Y los juventud Y yo soy el bello Y yo envío Y mi amor Y yo soy yo Y no te digaré Yo no sé dónde irás Y con quién andarás Te extraño cada día más y más Mi pedazo de lona Mi corazón ya está buscando Y dónde te has ido Y ahora te llamé Y las palmas arriba Las palmas arriba Uy qué rico Y esto suena así Y dónde está mi gente Lina de Solana, Solana Con las palmas arriba Ey, ey Y los brazos arriba Ey, ey Y las palmas arriba Ey, ey ¿Cómo dices? Pedazo de lona Mi corazón ya está buscando Y dónde te has ido Cariñito mío Nada cambiado Mi corazón ya sigue avanzando Y te encontraré Y no te digaré Y no te digaré Yo no sé dónde irás Y con quién andarás Te extraño cada día más y más Mi pedazo de lona Mi corazón ya está buscando Y dónde te has ido Cariñito mío Cariñito mío Cariñito mío Yo no sé dónde irás Ni con quién andará Te extraño cada día más y más Mi pedazo de lona Mi corazón ya está buscando Y dónde te has ido Cariñito mío Qué bonito Miguel Orías Comadre Lucita Aida Un recuerdito No se me van a ir Ábranlo para el público Que vean Van a ver el póster más grande Más grande Más grande que Miguel Orías Aida El póster más grande de Bolivia Un recuerdo para los señores prestes Para que lo tengan en la casa ¿Sí? Para que lo tengan en la plaza En la casa Ahí bien, bien guardadito Hay regalo para todos ustedes Para toda la gente linda No se preocupen Los prestes van a seguir Recibiendo los signes Y nosotros Seguimos compartiendo Canciones y éxitos Que suena y dicen Así Castañita Señor de Sonata A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Mi gente de Sonata Con las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Y los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué grande Sonata! ¿Cómo estará mi hermanito? ¿Vaní en los años que perdí? Quidando sola mi viejita Mi padre del siglo se llegó Siempre rezando la salida Que me guíe de todo mal Tiro y beso a mi estampida Que ya me des tu bendición Y arriba, arriba la gente va a ser alegre Salud, 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 sonate Sarisa de Bolonia Patrona del pobre No quiero hacer regal No quiero más llanto ¡Vale! Y de arriba a los 13, 2024 Genaro, Oscar, Lucy, Laura Sonata Palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Vaya! Para ti, para ti, para ti, para ti ¡Hey! 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 ¡Las gachañitas de oro en Soraya! Mi vida, de mi vida Mi corazón herido Por ti ha sufrido Al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquel curamiento Que un día hice Todo se olvidó Ay, vida de mi vida, mi corazón herido por ti ha sofrido Al no verte mal, ha pasado el tiempo Y aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó ¡Dale! Para ti, para ti, para ti, para ti No sé lo que has hecho tú, para que te quiera Me habrá ser broncado o no, pero si te quiero No sé lo que has hecho tú, para que te quiera Me habrá ser broncado o no, pero si te quiero Arriba, arriba Y esto se baila así Ven para allá Si me quieres, dímelo Si me odias, también dímelo Abre esa vijetelita de Sorata, Sorata Un, dos, tres Tres, dos, uno Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si me quieres, dímelo Si me quieres, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si me odias, 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 dímelo No te gustó, dímelo ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! Para ti, para ti, para ti, para ti ¡Hey, hey, hey! ¡Cómo dice! Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Me desprecias, dímelo No me quieres, dímelo Mi amor, reces, dímelo No te gusto ¡Dímelo! ¡Fuera! ¡Es bonito! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡En tu corazón! ¡Mis teorías dignos y legales! Parece que siento Un recuerdo muy grande de ti Porque te has marchado de mí Seguro tanto que seas así por ti Siento morir Por ti Siento morir Quiero que comprendas lo que te querés Quiero que comprendas lo que te querés Quiero que comprendas lo que te querés Quiero que comprendas lo que te amás Siéntelo 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 Dentro de ti Siéntelo Siéntelo Dentro de ti ¡Dale! ¡Dale! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Mis gurita! ¡Ey, ey, ey! ¡Siento morir tu corazón! Y las palmas arriba que suene Y las palmas arriba que suene Y las palmas arriba, las palmas arriba Señoras y señores, aquí está Miguel Esa chiquilla que me mira, si no se le sudo yo Esa chiquilla que me mira, si no se le sudo yo Ay que feliz me sentiría, si ella me aceptaría Ay que feliz me sentiría, si ella me aceptaría Mis ilusiones y mis sueños, también que orillan en sus ojos Mis ilusiones y mis sueños, también que orillan en sus ojos Mis pasiones y deseos, calmarían sus labios rojos Mis pasiones y deseos, calmarían sus labios rojos Esa chiquilla que me mira, quisiera ser su dueña Esa chiquilla que me mira, quisiera ser su dueña A que feliz me sentiría, si ella me aceptaría A que feliz me sentiría, si ella me aceptaría Mis ilusiones y mis sueños, también que orillan en sus ojos Mis ilusiones y mis sueños, también que orillan en sus ojos Mis pasiones y deseos, calmarían sus labios rojos Mis pasiones y deseos, calmarían sus labios rojos Eso sí Mis chiquilla bonita, dame tu pasión Dame un poquito de tu dulce amor Chiquilla bonita, dame tu pasión Dame un poquito de tu dulce amor Eso sí, almas arriba todo el mundo Almas arriba todo el mundo Hey, 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 hey Para ti, para ti, para ti El Pasino de Galorías Oye, oye Eso sí ¡Vale, dale! Y los aplausos, los aplausos Y los sentimientos a pie ¡Adiós! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Señoras y señores, aquí está el aire pito de microdías Para ti, para ti, para ti, para ti Estoy muy triste en la vida, mal hacía mi destino Ay, rampito Estoy muy triste en la vida, mal hacía mi destino Ay, rampito Como quisiera tomar chiquita de tus colores Y así podría tener el negar del olvido Como quisiera tomar chiquita de tus colores Y así podría tener el negar del olvido A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Desde muy joven en la vida, amaba con el alma, ay, rampito Desde muy joven en la vida, amaba con el alma, ay, rampito Tantas traiciones, tantas mentiras he tenido Y aún no quisiera amar a nadie en la vida Tantas traiciones, tantas mentiras he tenido Y aún no quisiera amar a nadie en la vida Y con mucho cariño A nuestros hermanos ¡Qué narro y lucid! ¡Ay, ay, rampito! ¡Ay, rampito! ¡Ay, rampito! ¡No más sabes mi dolor! ¡El dolor que estoy llevando! ¡Aquí dentro de mi pecho! Ay, ay, rapito, ay, rapo, tú no vas a ver mi dolor El dolor que está llevando aquí dentro de mi pecho ¡A bailar, a bailar, a bailar! Y un cariño muy especial para Henry Castillo ¡Aye! ¿Dónde está Henry Castillo? ¡A bailar, a bailar, a bailar Henry Castillo! ¡Dice! Entre licor y licor, pronuncio tu nombre, mi amor ¡Yiii! ¡Yii! ¡Yiii! ¡Esa vueltita! ¡Quinquilo! Señoras y señores, este es el sentimiento hecho canciones ¡Mis teorías y los ilegales! Entre licor y licor, pronuncio tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama, qué destino injusto, te quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama, qué destino injusto, te quererte tanto ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Perdona, en el vaso que tomo, se van todas mis penas Mi mente te logra, mi corazón te llama Qué destino injusto, de quererte tanto Mi mente te logra, mi corazón te llama Qué destino injusto, de quererte tanto Y pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Yolita, no será como tú quieras, paisanidad Y pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Yolita, no será como tú quieras, paisanidad ¡Adiós! ¡Se acabó, se acabó! ¡Allá, allá, allá, va a estarme! ¡Llávate, llávate! ¡Llávate, llávate! ¡Gol! 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 ¡Los aplausos, los aplausos, los aplausos! Simplemente hacemos una pausita, una pausita Mientras nos refrescamos con el rico cariño de toda la gente linda de Soranda Luego está volviendo Miguel Orías y los ilegales Para seguir divirtiendo toda la gente linda ¡Pausa! ¡Permiso! ¡Gol! 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 ¡Gol!